Hola, quiero contar la historia de esta mujer que es una nadadora australiana y se ha creado toda una polémica con ella porque de cierta forma tiene sobrepeso de más pero independientemente de eso hay la polémica que todo el equipo australiano la apoya incluyendo la ministra de deporte de su país y nadadoras como la talla de grandes competidoras como Kathy Frisman que ha sido la defensora de Leslie Jones medalla de oro de 100 metros brazas en Pekín 2008 el nombre de ella se llama Leslie Jones que es australiana la única mujer que le ha dado la primera medalla australiana en toda su historia y de cierta forma todo el mundo la critica porque tiene sobrepeso de más pero es una de las mejores nadadoras a nivel mundial es una de las que está entre los top 10 creo que debemos apoyar a esta mujer, darle fuerza y no necesariamente la mujer que es delgada puede ser buena para el lado o la mujer que es buena estelísticamente delgada significa que va a ser buena o va a ser la primera si ella lo ha demostrado, bueno entonces apoyémoslas de cierta forma apoyemos a Leslie dándonos su apoyo transmitiendo este video y que gane, que sea la mejor en su campo ánimo, estamos contigo